Ese es un fachista del diablo. Se acercan las elecciones municipales y hoy venimos a Lima a preguntarle a las personas qué opinan sobre un conocido candidato a la alcaldía de Lima. Veamos qué opina la gente en Habla la Calle. No votaría por López Aliaga. Aparte de ser un delincuente que le debe al Estado, es un alcohólico misógino, flagelador. Pues niña violada, es decirle, mira, nueve meses te pongo un hotel cinco estrellas, con piscina y todo, con tu alimentación y todo. Y a los nueve meses decides si quieres quedarte con tu bebé o das tu bebé en adopción. Él personifica a un tipo de persona que desmerece toda la lucha de la mujer y desmerece también el tema de las violaciones. Entonces, yo creo que es un personaje totalmente que no debería estar en política. Es preocupante de que haya personas que todavía lo siguen avalando, a pesar de comentarios como ese que ha hecho. Hoy yo soy del Cusco. Se ha adueñado del Cusco, el Machu Piccio, el hotel. Y es que va a ser alcalde, es hijo de ***. ¿Está loco que tiene? Debe un montón de dinero. ¿Cómo podría votar por una persona que debe tanto? Ese señor no le paga la SUNAT. Y a nosotros los bodegueros, imagínate, toda la SUNAT encima de nosotros. Está encima de nosotros todos los días. Y ese señor debe millones a la SUNAT. Ese señor no debe ni presentarse. No tiene sangre en la cara. Y que esté a él debiendo esa cantidad de dinero es algo ilógico, pues. Y que esté ahorita postulando para eso. No debe aceptarlo, más claro. Es un deudor del Estado. Y primero tiene que demostrar a él que se cumplen las leyes, las reglas y todo. Y después recién ingresar. Lo peor que podemos tener en la política nacional. Un hombre grosero, un hombre vulgar, de ese tipo, no debe perdurar en la política nacional. No me parece que una persona que tiene estudios superiores y tiene los demás no pueda pagar sus impuestos. Él no sabe de qué manera agarrarse, pues. Ya que no puede entrar de presidente, quiere ser alcalde y no sé qué más querrá hacer después.